...o detenido. ...porque dentro del movimiento obrero, cada gremio tiene secretario general que ese gremio le impone. Yo no soy quien para criticar... Pero una parte manejaba las 62 organizaciones. Nunca manejó las 62 organizaciones Coria. Había una mesa de 5 miembros que no tiene ni presidente ni secretario. Los 5 con los mismos derechos y la misma facultad. Pero era uno de los 5. Era uno de los 5. Y no era un pilar importante de la CGT o del movimiento sindical como para que no tuviera un contacto con usted durante 2 años. El compañero Coria concurría a los comités central confederal. Planteaba sus cosas o no las planteaba. No tenía nada que ver en la conducción de la CGT y nunca tuvo nada que ver en la conducción de la CGT. Y en la 62 era un hombre más de la 62 que representaba a su gremio. ¿Hay confusión realmente en el movimiento sindicalista argentino? Ninguno, en absoluto. El movimiento sindical argentino está perfectamente unido y organizado de acuerdo a las normas que le ha impuesto le imponen los propios estatutos. ¿Qué ejemplo puede darme de ellos? Porque aquí tenemos todo lo contrario. Agustín Tosco evidentemente critica la conducción de la CGT. Bueno, yo voy a recoger las mismas expresiones de él que dice, cabalga Sancho, si cabalga Sancho es porque estamos galopando. Así que si a las críticas lo malo sería que cuando nadie se acuerda de uno. Si se acuerdan de la central obrera es porque es importante. Yo recuerdo que no será porque la central obrera se ha reencontrado con lo que no supieron hacerla reencontrar otro dirigente y hoy se ha constituido en un verdadero factor de poder. ¿No será esa la gran causa que determina las críticas a la central obrera? ¿Qué es el factor de poder? Perdón, cuando la CGT es un factor de poder. Yo creo que eso es un concepto que está encuadrado en la defensa del sistema. Para nosotros el movimiento obrero y la CGT debe ser una palanca para transformaciones revolucionarias y el cambio de esta sociedad capitalista. ¿Rucci está defendiendo el sistema entonces? Si entiende que es un factor de poder la coloca dentro del sistema. Usted dijo hace poco tiempo que Rucci defendía el sistema, Tosco. Y evidentemente no lo está diciendo. Pero lo dijo sin... Cuando un hombre le hacen un reportaje y digo yo lo que dije en la revista Nueva Plana y lo que dije en la revista Mayoría indudablemente me parece que estamos muy lejos que yo esté defendiendo el sistema y esté dentro del sistema. Rucci, usted en ese reportaje en Nueva Plana dijo al hablar de la juventud peronista que en ciertos aspectos tienen sus razones. ¿Qué quiere significar eso? Perdón, no conteste Rucci, vamos a hacer una pausa. Enseguida volvemos con las dos campanas. Dice respecto de la juventud peronista que en ciertos aspectos tienen sus razones. Esa actitud... Perdón, Rucci. Esa actitud tiene algo de paternalista. De poner la mano en el hombro a la juventud peronista. ¿En qué no tienen sus razones? ¿En qué está fallando la juventud peronista? No, no. Eso de poner la mano en el hombro es un juicio suyo. El concepto o el sentido de lo que yo digo me refiero o pretendo referirme a otra cosa. Que la juventud peronista hace críticas a determinados dirigentes gremiales y yo me animo a decir cuando yo digo que en cierta forma tienen razones es porque estoy admitiendo que esas críticas son valederas. ¿Usted se hace una autocrítica? No, no. En este aspecto, hace un momento dije que soy consciente de mi responsabilidad y la he asumido íntegramente. Y por lo menos, a mí no me consta que mis actitudes en ningún momento desde que estoy en la CGT puedan ofrecer conceptos contrario a la honestidad y a la lealtad a los trabajadores. ¿La juventud peronista lo apoya a usted, Ruchi? Soy muy amigo de infinidad de descompañeros de la juventud peronista. Perdóneme, Ruchi. Cuando el señor Agustín Tosco estuvo detenido cuando se hallaba en la cárcel dio a conocer a la opinión pública una serie de críticas a su persona, a José Ruchi. Y usted, en cambio, intentó lograr un pedido de amnistía o una liberación del señor Tosco. ¿Cómo debe interpretarse eso? ¿Como una actitud hemagógica por parte suya? No. No es una actitud hemagógica. En primer lugar, quiero aclarar que me siento un hombre con dignidad y muy respetuoso y merece en mi mayor consideración aquellos hombres que caen presos por un ideal, aunque yo no lo comparta. Esto significa que el compañero Tosco, a pesar de estar en la cárcel, podría decir que casi diariamente la prensa le ofrecía sus páginas para criticar al secretario general de la CGT. El secretario general de la CGT permaneció mudo. Y recién cuando el compañero Tosco salió en libertad y en igualdad y en condiciones dije lo que yo entendía era mi verdad. ¿Es decir, el sistema lo defendía mandándolo preso? Yo no he dicho que el sistema lo defendía mandándolo preso. A través de la prensa podía hablar y atacar al secretario general de la CGT. Bueno, usted fíjese que es sospechoso que cuando un hombre está detenido tenga la facilidad de enviar comunicados a la prensa y la presa sacárselo. Yo no voy a decir que estaba en el sistema, pero voy a decir sí que a lo mejor inconscientemente quien emitía esos comunicados estaba sirviendo al sistema porque esos comunicados no hacían nada más que atentar contra la unidad de la central obrera. ¿Pero usted está contra el sistema o a favor del sistema, Ruché? Escúcheme, usted no me haga esa pregunta porque a usted le consta perfectamente bien. No, yo le hago esa pregunta. Que en mi condición de peronista y peronista creo que bastante conocido con una postura bastante definida no cabe ese tipo de pregunta porque no tiene sentido. No estoy con el sistema, no he estado con el sistema y combato el sistema. Vamos a escuchar a Agustín Tosco que ha pedido la palabra, por favor. Quiero aclarar algunas cosas. No es tal el silencio en cuanto a que nosotros estábamos presos. Aquí yo tengo una carpeta firmada por el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y por la Federación Gráfica Bonaerense donde refutan los conceptos de Ruché en la cual acusa al compañero Hongaro en la Pampa de ser trozco o de ser trozquista y de que yo estaba en la cárcel como medio de promocionarme. Esto además de injusto es absolutamente arbitrario. Las cartas las pocas cartas que sacamos de la prisión lo dijimos en distintas oportunidades eran transmitidas en el locutorio a nuestros abogados que las sacaban por supuesto dentro de su portafolio que es inviolable y esas cartas significaron nueve sanciones me aplicaron a mí tanto en Devoto como en Robson incluso una vez con la visita de los ómnibus de Córdoba no pude ver a los familiares no pude ver a los compañeros porque estaba sancionado. Este documento pueden requerirlo a la dirección del Servicio Penitenciario Federal las cartas me costaban a mí sanciones en el penal y creo también que me costaron muchos meses más de prisión sin embargo nuestra actitud fue la de aún dentro de la cárcel seguir defendiendo nuestras posiciones y si teníamos que hacer acusaciones o críticas sobre la conducción de la central obrera también las hacíamos pero jamás omitimos una crítica a la dictadura jamás omitimos una crítica al imperialismo jamás omitimos una crítica a todos esos factores que hacen a la situación actual de dependencia de opresión y de explotación que se encuentra en nuestro pueblo y nuestra patria y si fuera preso otra vez trataría de sacar un tomo de cartas porque creemos que es la forma de responder no tanto a sí mismo sino a los compañeros que están afuera que están luchando que están yendo a los paros que lo levantan así y yo lo digo sin ningún tipo de vanidad lo digo con toda humildad lo levantan como bandera de una lucha por eso lo hice por eso lo haría nuevamente y trataría de sacar esas cartas no soy el único que sacó cartas lo que pasa que no todos sacan cartas pero los propios compañeros que están en el penal ustedes pueden ver en los diarios o pueden ver en los semanarios partidarios que publican cartas que sacan cartas no es imposible no es imposible sacar cartas lo que sí hay que proponerse y sacarla y decir las cosas yo lo he hecho como una contribución a la lucha obrera a la lucha popular ¿cuál es su diferencia después de varios meses de estar en la misma celda con Raimundo Hongaro a quien se lo acusó de trotskista como es cierto ¿cuál es su diferencia actual con Raimundo Hongaro? el compañero Hongaro es peronista no es trotskista no, no, yo dije que se lo acusó las diferencias que tengo con Raimundo son de enfoque sin embargo no hay mayores diferencias con el compañero Hongaro nosotros respetamos su lucha respetamos sus posiciones respetamos su ideología y no tenemos mayores diferencias creemos en la unidad de acción creemos en la unidad en la lucha con todos aquellos el compañero Hongaro los demás compañeros que estén con este papel fundamental que debe juzgar el movimiento obrero que es el de palanca para la liberación nacional y social argentina y no factor de poder dentro del sistema ¿y usted qué piensa de Raimundo Hongaro? el compañero Raimundo Hongaro sostiene que es peronista se presume que es dirigente obrero o influyente dentro del gremio que él milita el general Perón estableció la normalización la normalización de las 62 organizaciones en la historia de las 62 organizaciones a pesar que Hongaro dice que es peronista jamás adhirió a la federación gráfica a las 62 organizaciones ¿y la base no lo quieren? le pregunto a usted no, yo le pregunto a usted ¿la base no lo quieren? yo le estoy preguntando ¿cómo es posible que las bases que las bases de hoy ochenta y pico de organizaciones sindicales estén de acuerdo en que su gremio se agrupe en la 62 y como es posible que el gremio de Hongaro habría que consultarle si está de acuerdo que se adhiera o no se adhiera a la 62 me animo a decir que el gremio gráfico está porque se adhiera a la 62 y habría que preguntarle a Hongaro ¿por qué no se adhiere a la 62? Ruchi tiene un peronismo bastante particular Ruchi perdóneme yo no soy peronista y pertenezco a un gremio al gremio de prensa ¿por qué tengo que soportar que mi gremio como tal se adhiera a un empleamiento partidario? es que no es un empleamiento partidario ¿quién le dijo que las 62 es el brazo gremial del movimiento peronista según el general Perón las 62 organizaciones mantienen una filosofía que se plama dentro del movimiento peronista quiere decir que si ese movimiento no se encierra dentro de un esquema partidario ¿qué opina de las 62 organizaciones? es un nucleamiento sindical que levanta las banderas del peronismo no pertenezco a ella levanto yo las del movimiento nacional intersindical es un nucleamiento sindical partidario ¿qué ideología tiene ese movimiento Tosco? porque usted no lo ha aclarado usted habla siempre de socialismo pero de la intersindical es socialista levanta las banderas de la liberación nacional y social socialismo es poner en manos del pueblo ¿qué modelo de socialismo? ¿ustedes tienen algún modelo? nosotros tenemos como todo socialismo el modelo que la trayectoria y la circunstancia y la posibilidad histórica le va a dar a nuestro propio país ¿a través del marxismo por ejemplo? yo tengo concepción marxista pero entiendo que el socialismo en Argentina tiene una raíz heterogénea hay compañeros que levantan en el peronismo al socialismo ¿puede llegar a través del peronismo se puede llegar al socialismo? evidentemente que un compañero peronista que va asumiendo el socialismo está tomando nuevos niveles de la nueva sociedad que hay que construir evidentemente que sí en unidad en unidad con los demás sectores no peronistas más que sostiene interpreta un hecho histórico que es la lucha de clases Tosco la juventud radical ¿no lucha también por el socialismo? un momentito Tosco no conteste por favor Tosco Tosco si es tan amable tenemos que hacer un corte comercial enseguida venimos y responde a la pregunta de Pandolfi gracias le vamos a pedir a Pandolfi que reitere la pregunta que había quedado pendiente el señor Tosco señalaba que en el camino para el socialismo en la Argentina sigue rumbos heterogéneos yo le preguntaba si uno de esos rumbos sería el seguido por el radicalismo a través de diversas expresiones y especialmente la juventud radical no el radicalismo como partido en sí no plantea evidentemente el socialismo el socialismo volviendo un poco es levantado también por el plenario de gremios confederados de la CGT de Córdoba que marca la línea de la lucha por la vía antiimperialista hacia el socialismo la heterogeneidad de nuestro socialismo está casualmente en que tiene raíces peronistas que tiene raíces marxistas que tiene raíces cristianas del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo que tiene de distintos movimientos que lo levantan como una bandera y en la juventud radical nosotros debemos reconocer especialmente en los sectores ligados al movimiento estudiantil que también levantan el socialismo esa nueva sociedad sin explotados ni explotadores esa nueva sociedad socialista argentina hecha según nuestra propia trayectoria y compuesta así de heterogénea por eso levantamos el concepto de la unidad de todos los sectores para construir en el futuro esa sociedad socialista perdón vamos a preguntarle a Ruchi si el peronismo es socialismo yo quiero creo que en primer lugar el peronismo plantea la unidad de todos los sectores es decir no plantea la lucha de clase no plantea la lucha de clase bien lo ha dicho el general Perón cuando vino acá que esta no es una cuestión de partido político sino que es una cuestión programática con objetivos perfectamente bien claros donde tienen participación todos aquellos que estén dentro de esa filosofía en lo que respeta al socialismo el socialismo que se plantea en estos momentos en la Argentina coincido totalmente que se nutre también del peronismo porque en definitiva la doctrina peronista es a semejanza del socialismo pero dentro de un esquema primero nacional segundo que determine con absoluta claridad que los argentinos estamos habilitados para resolver nuestros problemas sin necesidad de remitirnos a ideologías o a esquemas o a esquemas ideológicos pero Tosco también habla de un esquema nacional el liberalismo también era fuera de la frontera lógico perdón y por eso que hoy estamos luchando contra el liberalismo que vino que vino de fuera de la frontera claro pero vamos a ordenar un poco el debate Ruchi yo le pido que me conteste esto Tosco también habla de un socialismo nacional o sea de un esquema nacional entonces quiere decir que las diferencias no son tantos por lo menos en ese aspecto pero como se plama la realidad eso Ruchi bueno en la realidad se plama a través el socialismo se nutre de una filosofía que nace en el propósito de evolución de los pueblos Tosco acaba de manifestar que se está luchando contra el imperialismo a través de la posición que eso tiene ¿y a usted le parece que nosotros los peronistas no estamos luchando contra el imperialismo? contra el ruso y contra el yanqui para eso nosotros estamos en la tercera posición ¿en qué se diferencia Ruchi perdón Conti ¿en qué se diferencia su peronismo y el socialismo de Tosco? yo he dicho quiero que quede perfectamente bien en claro que el peronismo no es un movimiento estático de circun... de estático que queda sometido a determinada circunstancia sino que el peronismo evoluciona y dentro de esa evolución va a un proceso que va a terminar dentro de un socialismo nacional ¿y podría recibir la corte de marxión? ¿tale como lo define Loco Arrega? ¿en las bases? bueno yo no he leído las bases perdón ¿no me gusta en qué diferencia del socialismo de Tosco del peronismo de Ruchi? bueno el socialismo usted sabe que el socialismo en distintos países del mundo tiene distintos matices el socialismo que yo planteo es el socialismo de la integración de una sociedad donde fundamentalmente por sobre los sectores por sobre los grupos prive el respeto a la dignidad y prive también los fundamentos donde está basado nuestra nación ¿cuál es el modelo? Tosco vamos a escuchar nuestra campana ¿en qué se diferencia su socialismo del peronismo de Ruchi? nuestra definición del socialismo pero le pido que parte ¿en qué se diferencia? se la voy a dar se la voy a dar tratando de explicitarlo un poquito nace incluso en el programa de Huerta Grande La Falda en el manifiesto el primero de mayo de las EGT de los argentinos en el documento de octubre del movimiento intersindical nacional nosotros queremos rescatar los medios de producción y de cambio que están en las manos de los consorcios capitalistas fundamentalmente de los monopolios para el pueblo socializarlos y ponerlos al servicio del pueblo nuestra sociedad entiende de que deben desaparecer las clases y que existirá una sola clase la de quienes trabajan no como ahora que existen las de los explotados que trabajan y las de los explotadores que solo viven con el esfuerzo de los demás Ruchi ¿usted qué piensa de lo que acaba de decir Tonto? yo planteo que eso no es socialismo eso es marxismo Ruchi ¿usted le tiene mucho miedo al marxismo? no, no le tengo miedo pero considero que en esto usted habla siempre del marxismo no, no, considero que en este momento el marxismo ya no tiene más vigencia en el mundo ¿usted cree que no puede tener un aporte del marxismo hacia el peronismo? el peronismo puede tener aporte de los distintos sectores y de la distinta ideología siempre y cuando encajen dentro de la filosofía que plantea el peronismo perdón, perdón, perdón yo quiero hacer una pregunta que supongo a la gran masa de trabajadores que en estos momentos están mirando las dos campanas les debe interesar y mucho José Rucci es el secretario general de la CGT y evidentemente todo trabajador se mueve en términos económicos en estos momentos en el país yo quiero saber como trabajador también cuál es la acción cuál es la tarea o la actividad que desarrolla el secretario general de todos los trabajadores ¿cuántos trabajadores tiene usted en la CGT? puede ser alrededor de tres millones y pico perfecto de todos los trabajadores plasmándolo en hechos concretos si la realidad del trabajador pero yo creo ¿cuáles son las medidas? aquí es lo que tiene yo creo Conti que es importante este programa porque va a permitir ilustrar a los trabajadores este planteo o estos planteos que se hacen a nivel de la Confederación General de Trabajo tiene otro trasfondo yo he sostenido y sigo sosteniendo que el dirigente gremial que se limita a plantear reivindicaciones sociales es un mentiroso y sostengo que las reivindicaciones sociales son el resultante de la justicia social y únicamente para lograr la justicia social hay que asumir el poder entonces el dirigente gremial tiene que estar perfectamente esclarecido que el planteo que se formula en este momento es la suma del poder bueno y en el poder ¿qué hace? integrado con otros poderes integrado con todos aquellos que se dispongan a defender los intereses de la nación sean peronistas o no sean peronistas una pregunta personal para usted ¿usted cree que existen explotados y explotadores o no existen? existen explotados y explotadores entonces nosotros tenemos que plantear la cuestión para que desaparezcan los explotados y los explotadores dentro de una sociedad integrada cada uno con sus obligaciones y con su derecho pero jamás como está ocurriendo en este momento un millón y pico de trabajadores prácticamente sin la posibilidad de llevar su salario a su casa con salarios que nos conforman todo eso es el resultante no como muchos suponen de la Confederación General del Trabajo ese es el origen de un sistema que aunque muchos digan que lo combaten se complican con el sistema combatiendo a la central obrera nosotros estamos en la suma del poder hemos optado como hombres que militamos en el movimiento peronista ese camino el de las elecciones pero ahí no termina porque sabemos nosotros perfectamente bien que este proceso se ha gestado y sigue su marcha de ahí es que si el gobierno intenta proscribir o detener estas elecciones no significa que nos quedaremos de cruzado de brazos y sigamos tolerando el sistema Ruchi por favor usted asocia o identifica el concepto de explotadores con el concepto de capitalistas acá en este momento se plantea una cuestión de dependencia y no solamente de la presencia de monopolios en nuestro país sino que de argentinos y payos que se ofrecen a esos monopolios lo que significa que lo primero que hay que plantear cuando el gobierno asuma el poder es la defenestración de todos aquellos capitales que no están al servicio de los intereses de la nación y que no se integran dentro de la comunidad como así hay industriales mercenarios industriales que ofrecen toda su generosidad para los capitales extranjeros también en nuestro país hay industriales que son argentinos y tan o más nacionalistas que nosotros escúcheme el capital nacional explota o no explota también al igual que nos monopolios el capital nacional se integra dentro de la comunidad y ofrece al trabajador un salario digno que le posibilite vivir decorosamente no explota si el capital nacional tiene al trabajador en su fábrica sometido con salarios este inmerecidos y dentro de un régimen que lo somete es tan o más explotador y comete mayor delito que el de afuera por el hecho de ser argentino en un instante vamos a escuchar a la otra campana vamos a hacer una pausa su pregunta Pandolfi pero antes quiero que toco haga sonar la otra campana o sea que opine sobre lo que acaba de hablar Rucci evidentemente que el movimiento obrero tiene un rol político fundamental que jugar en esta etapa de la historia digamos el rol hegemónico en el proceso de cambio de ahí que la CGT de Córdoba que nosotros levantemos este programa que habla de la reforma agraria del dominio estatal popular de las fuentes de los resortes de las palancas fundamentales de la economía del dominio del crédito interno de la planificación económica con participación y control fundamental hegemónico de la clase obrera del dominio del comercio exterior y del apoyo a los movimientos de liberación latinoamericanos que luchan por salir de las garras del imperialismo particularmente yanqui y del apoyo a los movimientos de liberación como el caso del gran triunfo del pueblo vietnamita que en África y Asia también levantan estas banderas de independencia por eso es evidente que quien quiera quedarse en los estrechos márgenes del economicismo del movimiento obrero que demanda solamente un aumento de salario va a ser permanentemente un apéndice del sistema pero esas son banderas que se levantan desde hace tiempo en el movimiento obrero son banderas que se continúan levantando pero que hay que llevarlas a la práctica porque no es cuestión de colocarlas alguna vez en un documento o exponerlas en alguna oportunidad de debate sino en la práctica reivindicar esto por otra parte le diré donde hay un asalariado y hay un capitalista hay explotados y hay explotadores lo que no quiere decir que en el proceso de cambio que nosotros llamamos la liberación nacional y social no haya etapas que hemos de cubrir evidentemente en alianza con aquellos sectores de la pequeña burguesía con aquellos sectores de la mediana burguesía que estén dispuestos a enfrentar esa penetración imperialista que no tiene solo una hegemonía continental sino también hay una hegemonía extracontinental todo en función ¿Ese es el radicalismo Tosco? porque usted siempre se lo vincula con el radicalismo inclusive hace muy poco tiempo le preguntaron su opinión sobre Balvin le preguntaron su opinión sobre Balvin y usted dijo no lo conozco a mi me pareció que era un chiste porque no necesita conocerlo personalmente para tener una opinión yo he dicho yo he dicho de que Balvin representa el sector de derecha el sector conservador del radicalismo ese planteo ese planteo que ratifico aquí ¿y su intercambio pistolar con Ilia? el doctor Ilia es un amigo personal al cual respeto que me ha escrito algunas cartas y yo le he respondido no lo niego lo asumo con toda honestidad sin que ello signifique que comparta la política la ideología del doctor Ilia como tantos tenemos porque es una ley que no solo somos amigos de aquellos con los cuales nos sentimos identificados ideológicamente entonces ¿con la ley de sueldo si se siente identificado? personalmente los conozco también pero con el programa no soy demócrata cristiano ni soy del partido intransigente creo que hay una serie de programas que como en el caso del peronismo levanta reivindicaciones fundamentales antiimperialistas también en el caso de la alianza popular me siento identificado con puntos fundamentales ¿y con respecto al FIP? o al partido socialista de los trabajadores si nosotros tenemos un criterio realmente no sectario un criterio realmente de unidad no podemos hacer una identificación global con determinadas siglas partidarias pero si con aspectos de su programa ¿por qué no le preguntamos más concretamente a nivel personal con cuál de las fórmulas presidenciales se siente identificado? no, pero es que eso es una cuestión personal y acá se lo que se distingue es una cuestión programática y una cuestión de práctica más que lo personal yo puedo tener una amistad con una persona y no coincidir con ella y no por eso de romper mi amistad de todos modos usted dijo hace poco que tanto la fórmula Cámpora Solano Lima como la fórmula del Bingamón representan las márgenes derechas del peronismo y del radicalismo ¿ratifica su opinión? así es evidentemente y particularmente con el doctor Vicente Solano Lima que ha dicho en resistencia que si acceden al poder va a erradicar el marxismo que es una ideología respetable creo como deben respetarse todas las ideologías porque pregona la lucha entre los hombres no no pregona la lucha entre los hombres y si es entre los hombres son aquellos hombres que ponen el lomo para trabajar que dan su esfuerzo y aquellos otros hombres que por la vía de la dictadura militar o de la explotación capitalista o de la explotación imperialista se sirven de esos otros hombres claro que nosotros esa guerra que él llama guerra que él ha caratulado guerra la sostenemos la asumimos y también ha de ser contra él que no tiene una trayectoria muy popular que digamos es decir entonces toco que a pesar de lo del nombre del doctor solano lima que integra la fórmula del frente usted encuentra no obstante dentro del movimiento peronista puntos de coincidencia con la postura y la ideología que usted sustenta pero evidentemente el peronismo combativo nuestros hermanos pero evidentemente el peronismo combativo nuestros hermanos peronistas con los que estamos todos los días lo que constituyen en el movimiento peronista lo fundamental que es la clase obrera nos sentimos no identificados hermanados como clase obrera para la lucha común y esperamos esa gran unidad que hemos de hacer Ruchi dijo tres millones y medio de trabajadores ¿qué opinión merece el tibio López la lucha? primero quiero quiero porque acá estamos para esclarecernos ¿cierto? y vamos a seguir esclareciendo que creo que es sumamente útil a mí no me gusta que me coloquen donde yo no estoy y creo que en este caso particular se pretende colocarme donde yo no estoy en primer lugar soy un hombre muy respetuoso de cualquier tipo de ideología no soy antimarxista ni anticomunista no soy antinada soy peronista y respeto la ideología de todos y creo que en un proceso como este todos tienen el derecho a votar y a dar su opinión ¿y usted va a votar bastante a Solano Lima? yo voy a votar la fórmula de Solano Lima ¿y le parece bien las declaraciones de Solano Lima? no las conozco pero si Solano Lima ha pretendido marginar a determinadas ideologías que se plantean en el terreno político creo que está cometiendo un error pero lo va a votar igual Solano Lima no es en definitiva el hombre del frente sino que parte del frente y tendrá que someterse al programa que tiene el frente ¿quiénes van a hacer que se someta a ese programa? ¿quiénes van a hacer que se someta a ese programa? todos porque el doctor Rubi de Gain en el discurso de San Andrés de Giles mencionó admirativamente a Mussolini y citó la frase de él si avanzo seguidme etcétera en 1946 también decían que Perón era fascista no, no pero de Gain lo dijo en el sonido de a mí no me consta ah, no me consta usted iba a agregar algo respecto a lo que había manifestado bueno, en este momento en recientes informaciones de prensa se le atribuye a usted no sé si exactamente o no haber expresado en España que a su regreso a la Argentina iniciaría una campaña por la erradicación de la infiltración marxista en el movimiento obrero son reales esas declaraciones totalmente falso le quiero aclarar que no soy de aquellos que dicen como mucho se ha dado a decir de que pretendo hacer discriminaciones ideológicas en la Confederación General del Trabajo en la Confederación General del Trabajo incluso en el seno del Consejo Directivo hay compañeros que no son peronistas incluso hay dirigentes que son comunistas y van a los comités central confederal y son respetados no se trata acá de señalar una cuestión de carácter ideológico sino que aquí se trata de mantener o que esa ideología no sea el caballo de Troya para tratar de perturbar y desunir al movimiento obrero que es una cosa muy distinta incluso o de torcerlo dentro del camino que se ha señalado como objetivo que por supuesto es aportar todos sus esfuerzos para la liberación del país pero si se tuerce es la voluntad de la gente que lo quiere torcer y de quienes lo siguen atrás pero usted fíjese entonces no le está la democracia ¿y quién lo sigue? le pregunto a usted no, yo le pregunto a usted porque acá hay cosas que es muy posible que usted no tiene la obligación de conocerlas porque usted no milita en el movimiento obrero ahí cerca se reunieron 700 delegados que se desparraman a lo largo y a lo ancho del país 500 delegados del interior del país que venían en representación de los trabajadores del interior del país y fueron ellos los que eligieron las autoridades de la CGT bajo un procedimiento auténticamente democrático con su voto yo no creo sería desmerecer mucho a los trabajadores para que cometieran tan semejante error de elegir como dirigente a traidores perdón ¿eso sí o no es esto? ¿por qué traidores? perdón no, según el concepto de algunas personas que señalan calificativo de esa naturaleza Tosco ¿qué opina usted de los procesos internos de la CGT? yo no creo que se trate de un error de los trabajadores sino de la imposibilidad de expresarse democráticamente ¿dada por qué esa imposibilidad? dada por la intervención de las patronales dada por la intervención del Ministerio de Trabajo y por la burocracia Ruchi ¿hay burocracia en la conducción de la CGT? ¿hay intervención de medidas de las patronales? yo quisiera primero determinar esa porque a veces las palabras tan así ligeramente expresadas suenan a hueco es burocracia la burocracia sindical ¿qué es la burocracia sindical? ¿qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata sindical? primero quiero saber como yo no soy no manejo la línea técnica ¿qué es burocracia sindical? perdón con la interrupción vamos a preguntárselo a Tosco enseguida y luego usted seguirá con el tema vamos a hacer una pausa porque permítame gracias ¿qué es la burocracia sindical? la burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con ese criterio que se habló aquí de reducir todo al sindicalismo de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas o sea del propio término burócrata surge el poder el gobierno de empleados esa es la acepción gramatical que trasladada al campo sindical significa esto de no asumir esa proyección general de la lucha del movimiento obrero como factor de liberación nacional y social por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato entre aquellos que luchan evidentemente desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales esas otras reivindicaciones sociales esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen que hacen al cambio fundamental de la sociedad a la militancia concreta fuera de la oficina en la calle en la lucha con los compañeros eso es ser representante sindical y no simplemente burocracia ruchy perdón ruchy perdón perdón ruchy ¿cuál es su opinión en este sentido? esa es una expresión ¿qué significa burocracia sindical? no, no, no no, no no dejemos las cosas así porque creo que tengo el derecho a la réplica quiero decirle que ya sabe es el concepto de la burocracia pero que no le alcanza al sindicalismo argentino porque el sindicalismo argentino y gracias al sindicalismo argentino podemos decirlo así donde están los burócratas según algunas calificaciones todavía tenemos un movimiento obrero politizado que sabe lo que quiere y sabe dónde va entonces esos calificativos es el elemento rebuscado para justificar un ataque que no tiene ningún sentido ¿usted se siente atacado? para justificar un ataque que no tiene ningún sentido porque si hay un hombre que no le cabe ese calificativo es precisamente al secretario general de la CGT que hace escasamente dos años que ha asumido la responsabilidad de la conducción del movimiento obrero argentino y nace desde abajo a mí nadie me colocó en un sillón y soy el que menos estoy en la CGT pero yo hasta el momento yo por lo menos lo confieso no conozco un pronunciamiento claro y terminante del secretario general de la CGT que es el que vela y tutela todos los intereses de los trabajadores no se equivoque no se equivoque usted se vuelve a equivocar en relación a la economía de nuestro país no, 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 no Tosco ha sido muy claro dominio del crédito nacionalización bancaria pero no, 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 no usted, permítame usted, no sé o o parece que acá se lee lo que se quiere leer y lo que no se quiere leer no se lee la confederación general del trabajo a los tres meses de asumir el secretariado y el consejo directivo produjo un documento que denominó proclama y convocatoria donde sintetiza las aspiraciones del movimiento obrero y de todo el país documento que mereció documento que mereció el elogio de distintos sectores incluso que no comulgaban con el planteo que formulaba la confederación gran de trabajo entonces no se puede así decir ligeramente ¿y a usted le vienen bien los elogios de otra parte? yo creo que sí porque eso implica que a pesar de que no estamos de acuerdo si usted elogia el diario de la prensa usted se queda contento bueno es que es muy difícil que el diario de la prensa por eso le pregunto es muy difícil porque todos conocemos perfectamente bien que la prensa responde a intereses totalmente contrario a los que sostenemos los argentinos cualquiera sea nuestra ideología ¿sabe por qué yo decía esta pregunta? por ejemplo a nadie escapa en la gran mayoría de la opinión pública el suceso de Swift vivido recientemente en nuestro país evidentemente una gran cantidad de trabajadores de la carne en este caso que se vieron de pronto perjudicados por una serie de maniobras que nada tenían que ver con el trabajo que ellos venían desarrollando yo le pregunto a usted ¿cuál ha sido el pronunciamiento? si conoce el hecho y qué respuesta nos puede dar en ese sentido bueno yo le puedo señalar que había existe un argentino un argentino digno que es el juez Lozada que a pesar de todos los riegos que corrió tuvo la suficiente valentía para señalar un hecho tan desagradable y tan monstruoso como el caso del frigorífico Jules si pero la CGT que hizo pero escúcheme la CGT acá ocurre lo siguiente no no ahí había casos de trabajadores Rucci no se puede decir otra cosa usted pregunte qué es lo que hizo la federación de la carne la CGT no tiene facultades para tratar problemas de organizaciones sindicales son las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores quienes deben asumir la defensa o no de acuerdo a los dirigentes que tenga pero no la CGT pero usted cambia las cosas cuando le conviene no las cambio cuando le conviene usted me dice a mí que hace la CGT por los convenios la CGT no discute convenios la CGT hace respetar la ley que es la 14.250 después las organizaciones confederadas son las que discuten los convenios no la CGT si un gremio acepta un aumento del 35% esos afiliados si están o no están de acuerdo tienen que planteárselo a los dirigentes de su organización no a la CGT pero el problema que le planteó Conti era muy concreto el caso sí pero ocurre que la federación de la carne que es la que representa a esos trabajadores en ningún momento lo trajo a la CGT usted está de acuerdo con este planteo de Ruchy no nosotros creemos que la CGT debe cumplir una función de coordinación orientadora de promoción en la lucha del movimiento obrero y volviendo al caso no lo repito por reiterar una cuestión de la CGT de Córdoba sino porque es mi ámbito de la militancia la CGT de Córdoba levanta con sus pronunciamientos con su coordinación con la convocatoria a los cuerpos orgánicos para debatir los problemas de la clase obrera nosotros hemos reclamado insistentemente a la CGT nacional la convocatoria del comité central confederal no nos hemos largado solo nos hemos largado las veces que era necesario largarnos pero previamente hemos públicamente reclamado la convocatoria del comité central confederal y el caso del frigorífico suif u otros casos que hacen a la problemática general del movimiento obrero que hacen a la política económica del país como es evidentemente el caso el digno pronunciamiento del juez Lozada deben ser asumidos por la CGT según nuestro concepto y con la práctica cotidiana de asumir quiero aclarar quizás nunca el comité central confederal se reunió más veces siendo yo secretario general lo que ocurre es que el comité central confederal integrado casi por 400 secretarios generales y dirigentes de las organizaciones confederadas donde el estatal de la del compañero tosco tomó resoluciones de acuerdo a la estrategia que se imponía ese propio comité central confederal lo que implicaría que si el compañero tosco hubiera ido o estaría integrando ese comité central confederal y dentro del juego democrático que se debe dar en los cuerpos orgánicos tendría que aceptar lo que ese comité central confederal así lo resuelve rucho usted dijo hace poco que los duros los duros del peronismo solo sirven para sacar solicitadas o los duros sindicales sigue manteniendo bueno usted primero me tiene que determinar quienes son los duros atilio lópez por ejemplo es un peronista duro atilio lópez es un peronista y no es duro no deja nada más que ser un peronista guillán guillán no es un duro es un peronista usted discrepa con atilio lópez pero usted discrepa claro el problema de guillán es sumamente conocido y dentro del movimiento peronista y dentro de las 62 organizaciones hay normas que deben de cumplirse y si hay hombres que son peronistas y están militando dentro de las 62 y consideran que el hecho de ser peronista puede marcar otro tipo de estrategia que no sea aquella que imponen las 62 lógicamente existe el desacuerdo que yo puedo tener con él pero usted dijo hace dos años que la CGT no ajusta su cometido a las órdenes del general perón no ajusta su cometido a las órdenes del general perón en este caso era una orden de perón no estoy hablando de las 62 organización y no de la CGT ruchy yo voy a insistir con una pregunta porque se me ocurre que es importante señor Tosco se ha definido en cuanto a una serie de medidas de tipo económico a establecer en forma inmediata en el país esas medidas son control del cambio exterior manejo del comercio exterior manejo de las importaciones y exportaciones naturalmente nacionalización nacionalización del crédito es decir recuperar la soberanía del país en todos los niveles fundamentalmente en el económico totalmente de acuerdo ¿y en qué no está de acuerdo Ruchy? en lo que está ocurriendo ahora no no ¿en qué no está de acuerdo con Tosco? no no en ese aspecto si esa es la 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 es decir el esquema que se plantea en un proceso que permita recuperar su identidad soberana al país creo que en eso ¿y el traspaso de las fuentes de trabajo al Estado? no en eso no está de acuerdo no estoy de acuerdo estoy de acuerdo con un capital que el gobierno le haga ajustar las reglas de juego para que ese capital esté al servicio de la comunidad y cumple una función social vamos a hacer otra cosa Pandolfi y luego continuamos con las dos campanas pregunta pendiente de Rodolfo Pandolfi no es una pregunta que va dirigido a los dos dirigentes sindicales los dos han hablado de la revolución y el socialismo un importante dirigente peronista cuando se le pidió que ejemplificara recientemente el tipo de revolución socialista que quería citó el caso del gobierno español como tenemos que movernos en base a modelos yo quería decir si ese es el socialismo que quieren Rucci y Tosco en qué se parece y en qué se diferencia Tosco o Rucci bueno lo que a mí respeta quiero aclarar que el modelo de socialismo que yo quiero para mi país nada tiene que ver con lo que ocurre en España Tosco el régimen franquista es un régimen falangista y no socialista el modelo de socialismo para nuestro país recogiendo la experiencia revolucionaria de todos los países del campo socialista se dará en Argentina como modelo propio históricamente hablando Rucci López Rega dijo alguna vez que el socialismo nacional podía parecerse de alguna manera al nacionalsocialismo parece bastante peligrosa la afirmación de López Rega y yo quiero que usted como cabeza visible del movimiento obrero diga si cree que el socialismo nacional se parece de alguna manera al nazismo es decir yo dije hace un rato de que cada pueblo en materia de socialismo ajusta más que nada la idiosicracia de su pueblo los matices del socialismo señalé también que este proceso nos lleva a características socialistas y va a ser el resultado del pensamiento del sentido de nosotros los argentinos pero no me ha contestado la pregunta estoy contestando la pregunta en el sentido de que el nazismo no tiene nada que ver con el socialismo que nosotros podemos plantear acá en la región pese a la afirmación del general Perón en la obra de los pueblos donde lo pone como ejemplo el socialismo nacional no conozco esa afirmación del general Perón Luchis perdón usted ha estado precisamente con Perón y ha llegado al país hace muy poco tiempo hay una pregunta que flota en el ambiente Perón va a regresar si o no en caso afirmativo cuando bueno usted ha escuchado en alguna oportunidad que Perón haya dicho que no va a regresar esa es toda su respuesta usted cree Tosco que Perón va a regresar yo creo que Perón como todo argentino tiene todo el derecho a regresar al país y hacer valer con plenitud sus atribuciones ciudadanas si pero él no contestó si cree que va a regresar o no y no puedo oficiar de adivino no sé vamos entonces a las confusiones una última pregunta yo sé versiones que han circulado en estos últimos días son muchas las sí este según esas versiones a usted le ha sido ofrecido al Ministerio de Trabajo para el caso de que el prejulí ganara las elecciones es cierto señor presidente no es cierto no es cierto no se habló inexacto y si fuera ¿lo aceptaría? yo me debo a mi movimiento me debo al movimiento peronista me debo al movimiento obrero y eso en su oportunidad tendrá la respuesta de por sí o por no pero quiero aclarar que quede perfectamente bien en claro que es una versión totalmente infundada no se habló con Perón de eso no se habló con el general de eso vamos entonces a las conclusiones por favor Pandolfi la suya bueno en la oposición del señor Tosco me parece que tiene coherencia interna comparto algunos puntos de vista otros no pero creo que hay una lógica interna de razonamiento el señor Rucci honestamente tengo que decir que no entiendo la lógica interna de algunos puntos especialmente a lo que se refiere a una al concepto de revolución que salgo del programa sin entenderlo Silvia sí coincido también con Pandolfi en que Tosco es mucho más coherente en cuanto a lo que debe ser el planteamiento de la clase trabajadora con respecto a Rucci entiendo que se ciñe a consignas demasiadas estrechas para la clase trabajadora y por otro lado no define exactamente qué es el socialismo que él propugna y dentro de eso no entiendo cómo hace para congeniar los intereses de los trabajadores por ejemplo con los empresarios o con los capitalistas bueno yo creo que en lugar de hacer una aseveración sobre cada una de las personas que estuvieron esta noche en las dos campanas creo que la conclusión que se puede sacar y viene a cuento en razón de que al principio del programa dije que estábamos portándonos como chicos buenos creo que realmente nos hemos portado como adultos creo que es una prueba absoluta de adultez y de madurez democrática pero democrática en el mejor sentido no en aquel viejo sentido de los gorilas del 55 de madurez en serio que los argentinos tenemos capacidad de dialogar cuando a mí me dijeron hace una semana que se iba a hacer este tipo de reunión sinceramente pensé que no se hacía y a la gente de la producción le pregunté si había que venir con una cachipuera y además se justifica ese homenaje que les rendía a priori a nuestros dos invitados de hoy por eso por eso que quería terminar simplemente diciéndoles que personalmente no lo conocía ninguno de los dos dirigentes con alguno tengo algún tipo de afinidad de tipo político y con el otro tengo algún tipo de afinidad en la lucha antiimperialista pero pienso que realmente esta es una prueba evidente de que la Argentina tiene madurez y que esa madurez puede hacernos de una vez por todas gobernar a nosotros mismos Pablo Giussani por favor bueno yo creo que Salas me ha sacado las palabras de la boca creo que este ha sido uno de los programas más positivos y constructivos que se ha visto en televisión en los últimos tiempos creo que todos los que hemos venido aquí hoy vinimos con la idea de que aquí iba a pasar algo totalmente distinto a lo que ocurrió pensábamos que esto iba a ser una tremenda pelea y en cambio nos hemos visto a dos personas que son protagonistas de uno de los mayores enfrentamientos políticos y sindicales de la Argentina en nuestros tiempos dialogar tranquilamente sin ningún tipo de escándalo que todos esperábamos que ocurriera creo que esa es la conclusión más positiva de este programa perfecto gracias vamos a permitirnos pedirle la conclusión su propia conclusión a usted mucho entonces bueno yo en alguna medida he pretendido ser útil a la opinión pública conocer lo que yo sostengo como la verdad de lo que represento y creo que en este aspecto el resultado puede ser positivo Agustín le agradezco la oportunidad de haber podido exponer ante la opinión pública ante el pueblo el punto de vista que no es mío sino de la clase obrera y del pueblo de Córdoba ¿cree alguno de los dos que ha quedado algo por decir? no yo simplemente diría que para coincidir también con lo que dice mi compañero Tosco estoy convencido que lo que yo he expuesto es el punto de vista no del pueblo de Córdoba sino que incluido el pueblo de Córdoba del pueblo de todo el país ¿Puede ser que a partir de ahora hayan menos solicitadas entre ustedes? cada uno sabe de su obligación y asume las responsabilidades yo sé de mis obligaciones como secretario general de la CGT y he asumido esa responsabilidad Tanto y cuanto sea necesario fijar las posiciones de lucha de unidad combativa nosotros hemos de continuar con esta misma práctica del movimiento obrero Córdoba del movimiento obrero argentino y de la lucha antiimperialista latinoamericana muy bien perdón quiero decir que tanto Jorge Conti como yo nos sentimos realmente orgullosos de haber conducido un programa de este tipo sin duda que sí gracias señoras y señores y yo pienso también que el público televidente debe estar reconfortado y se debe sentir orgulloso como argentinos de haber escuchado hoy estas dos campanas la campana también de dos argentinos José Rucci y Agustín Tosco dos destacados dirigentes del sindicalismo de nuestro país muchas gracias y buenas noches gracias